Ningún avión aterrizará ni despegará. Hay un millón de personas atrapadas en este aeropuerto. Mañana es Nochebuena. ¿Qué quieres para Navidad? Una mochila Budberry. Toda la sección privada del aeropuerto está cerrada. Sí, pero tendremos que pasar por la terminal y por el control de la seguridad. Lo siento. ¿Qué quieres para Navidad? Un bolso de Chanel y un iPhone. ¿Sabes que un bolso de Chanel cuesta más de 20.000 coronas? Sí. ¿Y si Papá Noel dice que no? Papá Noel, ¿no puede decir que no? Debe ir a esa fila. Nunca vuelo en Economy. Hoy sí. Lo hemos cogido todo. Estoy harta de tener que ocuparme siempre de todo. ¿Una lista de deseos? Intento decidir qué regalarle a mi padre. Mi hijo tiene una operación mañana en Nueva York. Lo siento. Todos los aviones están en espera. Sabía que le había visto. Usted es el pianista. Yo me alegro de que nadie venga aquí a criticar mi cerveza. Tengo que coger un taxi ahora mismo. ¿De esa cola? Le pagaré cien veces más que cualquier persona que esté en esa cola. Tengo un deseo navideño. ¿Qué quieres que no cueste como el fondo del petróleo de Noruega? Deseo que mi mamá y mi papá dejen de pelear. ¿Pero por qué crees que discuten? Creo que están decepcionados. La vida no ha resultado como ellos esperaban. Está atascado. Uno de nosotros tiene que empujar. No digo eso. Siento que me miran continuamente. Es como estar bajo vigilancia o algo así. ¿Qué es la navideña para usted? No se trata de abrir regalos. Más bien de abrir el corazón. Uno, dos, tres. Porque después de un punto cualquier cosa puede ocurrir. Un nuevo camino o una nueva dirección. Todo está abierto. Todo es posible. A los que pillan fumando pueden prohibirles entrar al aeropuerto. No me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. Todas habían buen hecho Jab Aurora. Gracias.